Que la Pascua del Señor siga contigo, con tu familia, con todos los tuyos. Del Evangelio de San Juan, capítulo tercero, versículos 31 a 36. Decía Jesús, aquel que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra, por ser de aquí abajo, habla de cosas terrenas. Pero el que viene del cielo, está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y ha oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta, y así certifica que Dios dice la verdad. Pues el enviado de Dios, transmite las palabras de Dios, ya que recibe sus limitaciones, el Espíritu de Dios. El Padre ama al Hijo, y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que desobedezca al Hijo, no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de arriba está realmente dándonos esa luz inmarcesible de su amor y de su gracia. Por eso, dice un psicoanalista alemán, de apellido Deuberman, nos dice, Cristo ha vencido todos los miedos. Sí, es verdad. Quedémonos hoy con esa frase, ese pensamiento de un psiquiatra, de un psicoanalista. Cristo ha vencido todos los miedos. Sí, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a que me desprecien. Él ha venido a vencer todos los miedos, porque me ha dado su gracia, su verdad y con su resurrección, me ha dado la certeza de una vida nueva. Él todo lo ha vencido. Por eso, feliz Pascua, alegría en el Señor. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.